Me gustó bajar el piso. ¿Qué te gustó bajar? ¿Qué te gustó aquí? Está como el pillaje. Me piques ahí. Cuidado, no le piques mucho. Me piques en la piso. Me piques en la piso. Si te bota, te levantas. Aquí tenemos al jinete fantasma. No tengas miedo. Sóquelo ahí para arriba. El caballo busca. Déjalo que él se vaya. Tópelo ahí. No se mueve. No se mueve. Qué pena. No se mueve. Cómo se mueve. No se mueve. Cómo se mueve. ¿Qué es muy duro? ¡Suscríbete!